Clausura el acto, el presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias. Buenas tardes a todos, autoridades, promotores e inversores del proyecto Gran Escalas, señoras y señores. Aragón está convirtiéndose en estos últimos años en una comunidad emergente. Las nuevas infraestructuras de transporte, la iniciativa de nuestros empresarios, la alta cualificación de nuestros trabajadores, el desarrollo de la investigación y la creatividad innovadora, la armonía que hemos conseguido entre el Gobierno, los sindicatos y los empresarios han propiciado el despegue de esta comunidad autónoma. Aragón ha sido capaz de aprovechar su situación geográfica y hoy es el eje de un polígono en el que se concentran más de 20 millones de ciudadanos. El tren de alta velocidad, los modernos aeropuertos de Zaragoza, de Huesca, la red de autovías y autopistas que estamos completando, permitirán en breve que nos situemos a poco más de una hora de distancia en alta velocidad de las principales áreas económicas de nuestro país, de Madrid, de Barcelona, de Bilbao y de Valencia. Pero nuestro desafío es ubicar también en este contexto las zonas económicas más importantes en el sur de Francia, Burdeos y Toulouse, que en los próximos años pretendemos también enlazar con Aragón a través de una gran conexión ferroviaria por el Pirineo Central. Este eje, cuando esté completado, nos situará como centro de un área de más de 30 millones de personas. El Gobierno de Aragón fijó como uno de sus principales objetivos, crear las condiciones que permitieran generar una nueva centralidad en nuestra comunidad, una nueva centralidad. Para lograr este objetivo era necesario, es necesario, primero garantizar una etapa de estabilidad institucional. En segundo lugar, completar nuestra red de infraestructuras. En tercer lugar, crear confianza para el desarrollo de grandes proyectos empresariales. Aprovechar nuestro potencial logístico, turístico, garantizar la sostenibilidad medioambiental y el entendimiento entre los agentes sociales. Esas son las condiciones generales, el marco. Hoy podemos afirmar que nuestra economía es sólida, que ha alcanzado altas cotas de diversificación y especialmente ha alcanzado un crecimiento sostenido en el tiempo. Desde hace cuatro años, nuestra economía crece por encima de la media española y casi duplica el crecimiento de los países más avanzados de Europa. Les daré un dato de reciente conocimiento para ilustrar esta afirmación. Aragón creció en el tercer trimestre de este año, de este mismo año, un 4,27%. Es decir, medio punto más que la media española y un punto y medio más que la zona euro. El gobierno decidió, hace ya ocho años, liderar diversos proyectos que lanzaran nuestra economía. Las plataformas logísticas son hoy ya una realidad. Plaza en Zaragoza tiene en marcha y prácticamente ocupados 12 millones de metros cuadrados. Luz en Huesca, platea en Teruel, se desarrollan a enorme velocidad. Aragón se está convirtiendo en el principal centro logístico, en uno de los principales del sur de Europa. Hemos consolidado ya hoy más de 30 millones de metros cuadrados dedicados a este sector, con la colaboración pública, pública, privada o de forma conjunta. Además, somos un referente mundial en la formación e investigación en esta materia, en la materia de la logística, en el Zaragoza Logistics Center. Un centro pionero en Europa, puesto en marcha gracias a la colaboración del gobierno de Aragón, de la Universidad de Zaragoza y del Instituto del MIT. Lideramos el turismo de nieve en España con Aragón y ya son realidad visible la ciudad del motor de Alcañiz, el conjunto paleontológico de Dinópolis en Teruel o el parque tecnológico de Hualca en Huesca. Creemos que hemos ganado la confianza de los inversores y somos capaces hoy de captar proyectos tan importantes como el que esta tarde estamos presentando aquí. Creo que es un mérito de todos, de la Administración, de los trabajadores, de los sindicatos, de los empresarios. Un mérito que debemos valorar extraordinariamente, porque es nuestro mejor argumento para seguir manteniendo la confianza de quienes hoy ven en Aragón un lugar estratégico para invertir y para desarrollar proyectos. Estamos a punto de iniciar el año 2002, el año de la Exposición Internacional de Zaragoza. La Expo ha sido determinante para que los aragoneses creamos en nuestras posibilidades. Pero, querido alcalde de Zaragoza, la Expo no es una meta. La Expo es el inicio de una nueva para Zaragoza y para el conjunto de Aragón. Después de la Expo, este gran proyecto en el que el gobierno de Aragón viene trabajando desde hace un año y pretendemos que sea el relevo de la Expo, el gran escaparate aragonés ante el mundo en los próximos años. En las numerosas conversaciones que hemos mantenido con los promotores durante este tiempo, el gobierno de Aragón ha planteado dos requisitos inelubibles. El primero es que gran escala nos permita avanzar en la ordenación de este territorio, la comunidad autónoma, y trasladar focos de crecimiento económico, de crecimiento demográfico, a áreas poco desarrolladas de Aragón. El reequilibrio territorial. El segundo requisito ineludible es que el proyecto cuente con todas las garantías medioambientales, con todas las garantías medioambientales, porque la sostenibilidad es uno de nuestros objetivos y renunciadas. Como contrapartida, el proyecto contará con el apoyo del gobierno de Aragón. En estos doce meses hemos competido con otras zonas de España. y de Europa, y hemos conseguido que los promotores de gran escala determinen que Aragón es el lugar elegido para la ubicación de este proyecto. Es el primer paso, que es un desafío importante. Somos bien conscientes, que supone mucho trabajo, somos bien conscientes, que supone muchas decisiones, mucha complejidad. Pero Aragón ya ha demostrado que es capaz de gestionar grandes proyectos. Bueno, quiero agradecer, ustedes me entenderán, muy especialmente a los promotores que han elegido Aragón y que han confiado en nosotros. Su confianza para nosotros es muy importante. También nos da mucha confianza en nuestro futuro. Y quiero reiterarles que contarán con la colaboración de la comunidad de Antónoma para alcanzar el éxito. Por tanto, amigas y amigos, después de la expo empezaremos a trabajar en gran escala. Muchas gracias.